¡Ting! ¡Agrifino Cutipa! ¡Eusebio Santiago! ¡Vamos tu rey con esa quena! ¡Genaro Baez! ¡Genaro Cutipa! ¡Rompe esas 36 cuerdas de tu arma! ¡Aquí ayayayayá! ¡Agnata Casaracamoso! ¡Roscoñactán Chispiquina! ¡Lo que Dios ha unido! ¡Que no lo separe el hombre! ¡Si o no lo quedaron Cutipa! ¡MECIPIÓPE! ¡G bas�� MASila cogecina! ¡yeyayayayayayayayayayayayayayayaaya! ¡N yrcc mientras cre例えば arracar... ¡ buenos días! ¡Cresos más y c madam! ¡Rosos frけど y dar de suhidiiiredo! ¡ÉxayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayAYíayayayaya alláayayaya ganakayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayaybyeayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¡Con estilo propio! ¡Con el estilo de siempre! ¡Vamos, Conjunto Musical Brisa Andina de San Siro Tío! ¡Marinera Cusqueña! ¡Vamos, Genaro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y arriba los pañuelos!